¿Le molestamos con su nombre? Alejandro Lara Villegas, Director General de Intelecto e Inteligencia Electoral. El motivo de la conferencia es para dar a conocer nuestro primer Congreso Latinoamericano de Comunicación Política y Gobierno el día 28 y 29 de junio en Boca del Río, Veracruz. Con motivo del festejo de los 500 años de Veracruz, traemos el primer Congreso Latinoamericano de Comunicación Política y Gobierno con el tema Comunicación Política para Ganar y Gobernar. Contaremos con grandes consultores, catedráticos, académicos, investigadores de talla internacional como lo es de España, Colombia, Perú, Argentina, Costa Rica, Venezuela y México. Este Congreso es avalado por la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales con sede en Murcia, España, mejor conocida como la ALIS. Esta asociación lleva alrededor de 7 años haciendo un Congreso anual. El próximo año vamos a tener igual este Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigaciones en Campañas Electorales en Puebla. Va a ser de 3 al 4 en Aguac, pero quisimos traer este Congreso a México, a Veracruz sobre todo, para que todo aquel funcionario público, aquel periodista, aquella persona que se dedica al medio de comunicación y de gobierno, acuda a ese Congreso y se prepare. Los temas que vamos a tratar es enfocado a cómo ganar una elección y después cómo gobernar. La primera vez que llegas a un cargo público y si tú no cuentas con un grupo de asesores y consultores que te ayuden a llevar tu administración o tu dependencia a flote, entonces es muy difícil, la verdad, porque vas al día, vas improvisando y cometes errores. Cometes errores como ser humano, somos seres humanos y podemos cometerlo, pero no puedes cometer 1, 2, 3 y seguirlo. Entonces sí, yo creo que el decir rotundamente no contamos, no vamos a contratar asesores, no vamos a contratar consultores en este gobierno, pues sí, es muy difícil para todo aquel que llega como nuevo a un cargo público, y lo hemos visto, hay diputados nuevos que nunca en su vida habían tenido un cargo público, y si no se prepararon, lo más importante es si no se prepararon, si no se prepararon para asumir el cargo, pues es muy difícil proponer una ley, es muy difícil llevar una dependencia, son muchos factores a la verdad. Eso te lleva a que fracases, fracases como administración, y llega un momento que puedas hasta colapsar un estado, puedes colapsar un ayuntamiento o un país. ¿Podrían tener costos políticos en las próximas elecciones? Claro, yo digo que sí, ahí está el claro ejemplo, el 2 de junio la participación ciudadana que hubo, el ciudadano está harto ya de los partidos políticos, está harto de la política, por todo un 32% en Puebla, en Baja California los 30% casi llegaron, en Durango un 40% a un 45%, entonces, claro que repercute, ahorita puede afectarles a las intermedias si no hacen algo. Para mí lo más importante, el asesor y el consultor es importante en cualquier departamento de gobierno, ya sea en un ayuntamiento, ya sea en un congreso, en una dependencia de gobierno, inclusive en una gobernatura y a nivel federal es importante, un asesor y consultor, sobre todo que traiga la experiencia. Hoy nos duele mucho la inseguridad, entonces hay que traer asesores expertos en el tema de inseguridad. Te pongo un ejemplo. Quisimos traer este congreso aquí a la ciudad de Veracruz, en la zona conurbada de Veracruz, Buca del Río, para que se preparen, que se preparen sobre todo, todos aquellos aspirantes, algunos funcionarios que llegaron por primera vez al gobierno y que nunca habían tenido un cargo público, entonces que se preparen con este congreso. Créanme que las ponencias que vienen a dar los grandes consultores son consultores reconocidos internacionalmente, actualmente algunos de ellos están en campañas en Argentina, en Colombia va a haber elecciones ahorita el 7 de diciembre, entonces son grandes consultores que han estado en campaña y que han hecho ganar a gobernadores, alcaldes, diputados, locales, federales, y sobre todo que asesoran y asesoran a grandes gobiernos de toda Latinoamérica. ¿Cuáles son los riesgos para un gobernante, un gobierno, cuando no sabe o no tiene estrategias adecuadas de comunicación con la asemplea ANAL y también conocer si ustedes ahora han visto estas nuevas autoridades que muchos aspirantes ahora que ya están como servidores públicos, prácticamente parece que son los casos que mencionan, que no se los esperaban, porque ahora vemos ahí vacíos cuando se les cuestiona, etc. Fíjate que uno de los errores que yo veo desde el punto de vista como consultor del gobierno federal y estatal es que dijeron ellos rotundamente que no iban a contar con asesores y consultores.